En esta ocasión vamos a empaquetar un objeto didáctico basado en una actividad que habíamos creado con Jclic. Utilizaremos una actividad que ha presentado Esther Miqueo, una de las participantes en el seminario. Como podemos ver, un archivo creado por Jclic ya tiene un empaquetamiento en archivo zip, pero que no es el tipo de empaquetamiento que funciona dentro de agregados. Para que funcione, tenemos previamente que crear una página web que lo llame, que lo interprete y lo llame. Esto lo conseguimos abriendo el programa JclicAutor. Y una vez que lo tenemos abierto, vamos a llamar a nuestras actividades creadas con Jclic. Abrimos el archivo. Lo buscamos en el equipo. Una vez lo hemos localizado, lo abrimos. Y ahora, desde el menú Herramientas de Jclic, Autor, creamos la página web. Podríamos cambiarle el nombre. La vamos a dejar como está. Y la guardamos en la misma carpeta en la que tenemos nuestras actividades de Jclic. No hace falta que lo abramos. Y cerramos el programa. Como vemos, tenemos un índex HTM y un alemán IAG Jclic.zip. A continuación, vamos a agregados para proceder a empaquetarlo. Nos autentificamos. Vamos a nuestra carpeta personal. Y creamos objeto. Le damos un título, como siempre. Vamos a ponerlo con mayúscula. Y, como siempre, lo primero que haremos será subir los archivos. Antes de subir los archivos, vamos a crear la carpeta. En la que lo subiremos. Abrimos la carpeta. Y decimos Importar archivo. Bien, en este caso, son dos archivos que van a estar asociados a un mismo elemento. Y es importante darnos cuenta de que uno de los archivos es un archivo zip, que no se tiene que desempaquetar cuando haya subido a la plataforma. Por ello, en este caso, no tenemos que marcar conjunto de archivos zip, sino tratarlo como un archivo único, para que se mantenga su integridad tal y como está. Damos a examinar. Elegimos el archivo. Damos a examinar en el 2, para elegir el otro archivo, el index. Lo podríamos haber cambiado de nombre y haberle llamado también de una forma descriptiva. Eso es oportuno si vamos a tener otros objetos más en la misma carpeta. Y aceptamos. Ya están subiendo los dos archivos. Y los tenemos aquí. Si aquí fuéramos a poner otros objetos, tipo jclic, etc., lo que no podremos hacer es tener siempre index, index, index. Sería el momento de renombrarlo. Como solamente vamos a hacer en este ejemplo 1, lo vamos a dejar como está. Bien, creamos la estructura. El elemento que tenemos que crear. Le damos nombre. Aceptamos. Como siempre nos aparecen las acciones que ya podemos hacer con respecto a este objeto. Y lo vamos a asociar con los archivos que hemos subido. Son archivos. Vamos a continuar. Como son todos los archivos que están en la carpeta Animaliac, asociamos la carpeta entera. Aceptar. Y como son más de un archivo, nos sale seleccionar el archivo principal, que en este caso ya está seleccionado. Al haber solo dos, hay más fácil de que acierte. Aceptar. Bien, ya tendríamos principal, asociar, ver. Vamos a comprobar. Vale. Ya lo tenemos aquí. Tenemos un perrito. Bueno, habría que ir poniéndolo, etc. Un gato. Una vaca. Vale. Correcto. Lo cerramos. Guardamos el trabajo realizado. Bien, los datos se han guardado correctamente. Vamos a catalogar. El nombre del título está correcto. Animaliac, el idioma euskera. Dirigido a euskera. La descripción la pondríamos en euskera. Pues bueno, lo que fuera. Yo voy a poner simplemente Animaliac ahora. Habría que rellenarlo. El tipo de recurso. En este caso, podríamos considerarlo como un juego didáctico. Está por aquí. Y en el árbol curricular decidiríamos cuál sería el nivel en el que vamos a trabajar esto. Si damos a árbol curricular, miramos en educación infantil, que es donde se correspondería, nos encontramos con que no existe el primer ciclo. Entonces, su autora lo tiene pensado como para el primer ciclo de educación infantil. Concretamente, para tres años. Vamos a elegir el segundo ciclo. Y como conocimiento del entorno. Asociar. Lo marcamos. Si no, no funcionará. Validamos los metadatos. Vemos que es correcto. Se nos ha desmarcado, lo vuelvo a marcar. Y aceptamos. Le decimos que sí. Y ya le damos una validación global. Nos dice que valida correctamente. Vamos a darle a previsualizar. Está cargando el Jotaclick. Mientras carga, le voy a dar para ver la tabla de contenidos. La podemos quitar si queremos. Y funciona perfectamente. Cierro la ventana. Y le voy a dar a cerrar para guardar definitivamente. ¿Desea usted guardar los cambios realizados? Sí. Y ya tendríamos Animaliac creado.